La verdad, hermosísimo yo, moderno, diferente, innovador, con toques naif, emotivos, colorido, sorprendente, muy moderno. Bueno, yo sé del talento de Steffi y la llevé a la revista yo, así que creo muchísimo en sus valores. Y bueno, ver que algo que lo que ella anheló está logrado es una felicidad. Tremendo, digo, el futuro como estrella infantil, porque la sala está llena de bote a bote, los niños desesperados. Sí, sí, divino, divino. Siempre viste trabajar para niños, yo nunca lo hice, pero trabajé para los papás de los niños. Pero a veces es algo mágico, ¿no? Y los chicos como intervienen, así que muy feliz el logro de Steffi. ¿Crees que llegué a la televisión, el mundo de Steffi? ¿Te gustaría...? No sé si es el anhelo de ella, yo creo que está colmado en el teatro y ya tiene todo y dio su resultado y está todo perfecto. ¿Qué fue el petario de la larrera de Steffi? A mí me parece que hay que ir por caminos donde uno se sienta cómodo y ir encontrando el agujero de mercado, el hole adecuado para cada uno se sienta ahí. Moria, tema Vicky, mañana tiene un evento, ¿vas a estar ahí? ¿Cómo está la relación con Vicky? Muy bien, muy bien. Yo estoy perfectamente con las dos hermanas, no tengo ningún problema con ninguna. Yo mañana justo tengo una reunión con empresarios de afuera a esa hora. ¿Con manos para qué? Sí, con empresarios de afuera, empresarios españoles que me vienen a hacer una propuesta, que viajan especialmente para eso, para el verano, y es una propuesta muy importante. ¿Te irías a trabajar a España? ¿Eh? ¿Te irías a trabajar a España con estos problemas? No, primero sería acá y después puede ser una posibilidad, pero en principio sería acá. Para hacerlo más, Buenos Aires. No, 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 Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Moria, ¿y en cuanto ya les pasaron los días, las declaraciones de Vicky sobre Octavis, qué opinan tenés? No opino sobre el tema porque yo no soy la protagonista, vine a ver esto con mi nieta, estoy disfrutando. Esta semana tengo chicos 15 días de vacaciones para mí, estoy disfrutando con mi nieta, no puedo creer ir al teatro, porque siempre estoy yendo al teatro los sábados cuando no podía ir, siempre estoy trabajando. Te reconciliaste con Susana, está todo bien, se graban la grieta. Yo no me peleé nunca con Susana, no, no. Hacemos ese juego nuestro de que le digo cosas y ella responde, pero no, con Susana no hay posibilidad de pelearse porque es una mujer transparente, divina, evocativa, que siempre recuerda nuestras buenas épocas, así que no hay que pelear. No creo que pueda porque el canal no permite las figuras que vayan. ¿Qué pasa con eso? ¿Susana te quiere en su libro y Marcelo se enojó, le dijo que tenía cara detrás de Susana? No, no, pero no se enojó por eso. Siempre voy al libro de Susana de una manera u otra, después se le consignan la producción, tiene que pedirlo la producción, pero por el momento los canales no prestan figuras, así que por el momento no podemos. A veces en los grupos de amigos se da la diferencia en la política, por ejemplo, en la religión. Susana está en contra de Cristina o vos la bancaste y mucho. ¿Cómo es? ¿Hablan de política? No, me hace tiempo que no nos encontramos, nos hicimos hablar de política. Estaba Yankee Levy, la mujer mecha, que le encontré un amigo de su de Miami, y nos divertimos muchísimo en nuestras anécdotas. Trabajamos mucho juntos en teatro, cine y televisión, no, teatro, cine. Entonces, imagínate que tenemos historias que no entra, entraba hasta el futuro, pero no entra el pasado, el pasado muy anterior, no el reciente. ¿Por dónde está sola, Susana? No, no, está divina. Está en un momento muy feliz, disfrutando de su vida, de su carrera. Dice qué felices somos, qué buena vida tenemos y qué felices hemos sido. Así que está todo perfecto. Moria, en cuanto a la actitud del presidente de ir marcha atrás, de pedir disculpas, de equivocarse, ella lo analiza como es una actitud muy humana y que lo banca el presidente. ¿A vos qué te parece? A mí me parece que todo lo que sea reconciliarse con posturas que tal vez han sido equivocadas y pedir disculpas o considerar que han sido errores, está bueno. Yo no puedo juzgar la actitud de alguien en el sentido de que me parece que todo lo que sea a favor está bueno. La nata, por ejemplo, dijo, si se equivoca tanto que se vaya a la casa, dijo, porque la nata... Ah, sí, qué duro, qué duro. Te equivocás una vez y es humano, te seguís equivocando... Bueno, bueno, sí, la prueba y error con el pueblo es un poco duro. Pero bueno, no quiero opinar de política, chicos, en esta tarde, que infantil, divina, ya les di la nota. Nos diste, Moria, muchas gracias. Besos a toda la gente, gracias, disfruten de la vacación. Muchas gracias, Moria. Muchas gracias.